... Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocho. Gracias, señor Presidente. Los partidos como institución fundamental y básica de esta democracia representativa que tenemos, conforme tenemos nuestro marco regulatorio nacional del artículo 38 de la Constitución y con esta función tan trascendental de ser instrumentos en esta misma representación y participación política, entendemos que son vehículos de la manifestación de la voluntad del electorado y necesarias para el desenvolvimiento de la democracia vinculándose con el desarrollo, el funcionamiento de las instituciones y el bienestar de la sociedad. Para cumplir esta función necesitan recursos económicos, pero esto tiene que ser sin que los lleve a perder una independencia y una eficacia en el manejo para el cumplimiento de su fin. Nos conecta con el tema que estamos debatiendo hoy, que por cierto no es una novedad, puesto que en distintos momentos se han discutido, se ha debatido y se han arribado a acuerdos, que son los límites respecto a lo que todos estaban manifestando, quienes pueden aportar, mixtos o solo el Estado, la transferencia, el uso, la rendición de cuentas. Esto es clave sin duda, es verdad que tenemos que debatir los mecanismos de financiamiento y que estos sean transparentes, pero también deben ser proporcionados, equitativos y que no afecten la igualdad que necesitamos. No debemos perder de vista que el sistema democrático debe asegurar las democracias y la participación conforme al marco constitucional, que una deficiente regulación puede atentar contra la calidad de la democracia y la confianza pública en las instituciones, que una distribución desigual de los recursos afecta las oportunidades de partidos y de candidatos. Tenemos entonces el deber de avanzar cada vez más hacia una mayor transparencia. Esto es un tema que no solo lo estamos debatiendo nosotros, es un tema que se debate a nivel mundial. Un uso eficiente de los fondos, irresponsable, pero también evitar los conflictos de intereses que nos preocupan a todos, presiones, las interferencias que podemos, digamos, llegar a tener, la infiltración de un dinero proveniente del ilícito. Tenemos también los nuevos paradigmas, como es abordar el uso de las nuevas tecnologías, digamos, en la comunicación y por sobre todo, digamos, en este proyecto que tenemos esos aportes para la participación, digamos, de capacitación en participación política destinada a resguardar, digamos, a las mujeres, a los jóvenes. Es un punto interesante y creo que muy actual. Sin embargo, hay puntos con los que no estamos de acuerdo. Consideramos que es un proyecto que puede ser mejorado, es un proyecto que está en la opinión pública, pero necesitamos también la voluntad de que esto, digamos, pueda ser resuelto o se pueda revel para el caso de que tenga problemas, pero que este congreso funcione, digamos, en la medida en la que los argentinos la necesitamos. Remarcamos la necesidad de la transparencia, el equilibrio y propender legislativamente hacia una participación en igualdad de condiciones con directrices obligatorias, límites, rendiciones de cuentas, mecanismos y mecanismos de control. Es central para nosotros, fundamental en este tema de financiamiento de los partidos políticos, garantizar el pluralismo, dotar de condiciones de equidad, dando posibilidades que sean reales a todos los partidos, fomentando la participación. Se trata de dar confianza y en esto es quizás lo que nosotros nos motiva a lo que estamos expresando, dar confianza al sistema democrático y el funcionamiento de los partidos, esto dirigido a los ciudadanos, lo cual es ineludible para fortalecer la participación y la confianza de estos ciudadanos, de todos nosotros, en las instituciones y los procesos electorales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.